Señores, hoy vamos con un haul. Les voy a enseñar cositas que me han mandado algunas marcas, pero también cositas que han caído en mi cestita y he tenido que adquirirlas. Empezamos. Voy a empezar con Benefit. Los Splash Teens y los Splush Teens, ya ustedes lo vieron en el video anterior. Y me mandó otra cajita donde la línea Porefessional se amplía y esto es un Power Powder. Es un producto para matificar. El Primer que es matificante y te va a ayudar también a difuminar los poros. Este setter que es también de la línea Porefessional y tiene el primer anterior que es uno de sus bestsellers. Tenemos una nueva marca que es la marca de Luless. Nos mandaron dos coloretes en crema, nos mandaron un gloss y un filler. Ambos lip plumping. Puesto como todos los meses, nos llegó la cajita de Ipsy. Tenemos por aquí este set de brochas. Nos mandaron la icónica Better Than Sex de Too Faced. De la marca Context, un bronzer. De la marca Il Makiage, un iluminador. Miren qué chulo está ese envase. Esta cremita que tenemos por aquí de la marca Case. Y estas tres cremas que yo no las pedí pero me llegaron y son de la marca Sun Age. Energizante y que te aportan vitamina. Esto viene de Cool Beauty. Son productos para el cabello. La línea Love de Davines. Una línea que es específica para cabellos rizados. Esto es una marca que realmente no conocía. Probé un producto y me encantó. Y por eso pedí la mascarilla para probarla. Es específico para cabellos rizados. Esto tan miserioso que ven aquí es una crema para definir los rizos. Este es también de la marca de Davines. Por la compra me regalaron esta crema para definir los rizos. Terminamos con cabello con estos dos Shampoo de Kerastase. Es de la línea Resistant. Este es de la línea Génesis. Este es perfecto para fortalecer el cabello, para la pérdida de cabello, la caída, etc. Cositas varias de Danes Amar. El último blush que se llama It Girl. Es el que llevo aplicado y queda genial. Varios de los tonos de los Color Fix. Este es el que llevo aplicado en el día de hoy. Señores, Patrick Ta, cuando yo vi esto, dicen ellos que esto es un matificante extremo. O sea que si eres pere seca, aléjate de este producto. Westman Atelier y la era del blush. Tenemos el color pétal y miren qué tono más bonito. Taller, por supuesto, tono sal. Terminamos con Patrick Ta. Hermana, estas brochas yo tenía meses atrás de ellas. Para hacer el contorno. Y tenemos la de blush. Por supuesto, todo esto lo vamos a ir probando en los siguientes videos. Nos vemos. ¡Mua!